Bienvenidos a este ejemplo de Nioh, soy Zeruloy de como siempre y estamos de vuelta con nuestro Challenge Run de nivel 1 en la segunda región del juego. Aquí tenemos los estados, seguimos en nivel 1, con una armadura bastante chula, nos quedó guay el combinado de colores que hicimos, aunque las botas azules no pegan ni con cola, pero bueno. Y en el capítulo de hoy quería lanzarme a por los 3 dioses furiosos, es una misión que no sé si va a ser larga o corta la verdad, creo que es un escenario que ya hemos tocado, pero la recompensa del mechón de joven ninja me interesa. Mucho más que estos lingotes, y la verdad es que no sé si nos dará tiempo a hacer esta misión y hacer la principal, pero bueno, allá vamos. Como seguro recordáis, este escenario ya lo hemos pisado, con guinchillo, y de hecho tengo un punto de magia Omnio, Omnio, o Omnio, como se quiera llamar, que Omnio es una unidad de medida eléctrica, si mal no recuerdo, pero vaya, tengo un punto de magia porque al hacer la misión extra que hicimos el otro día, toma ya, estaba llenando recuperarme antes de esquivar, pero bueno, hacer la misión extra que hicimos el otro día, básicamente nos lo dieron. En fin, vamos a ponernos lo que quería ponerme ahora que estoy ya recuperado, la tontería que me acaba de pasar, y es el arco. Para poder acabar con este tipo, ay Dios, no me dejarán, bueno, primero acabemos con el esqueleto y luego con este tipo. Pero vaya, el tema es que lo interesante de esta misión secundaria, aparte de que este tipo mete como un tren, ojalá tuviéramos la onda expansiva al suelo, menos mal. Lo interesante de esta misión secundaria es que también nos van a dar espíritus como recompensa, espíritus guardianes. Uno de ellos, mi favorito, o de mis favoritos, el Daigwabashi, o como se quiera llamar, que es un espíritu que no le gusta a demasiada gente porque tampoco es que sea la leche. Pero la verdad le tengo simpatía. ¿Dónde está mi cuerpo? Mi cuerpo y mi sangre. En fin, esta misión recuerdo que era un poco complicada, así que hay que ir con calma. Hay que acabar con tres dioses guardianes, como bien dice el nombre de la misión. Y este es el primero de ellos, ¿no? Recuerdo, vale, este es de eléctrico, no, este es de fuego. Este es de fuego, vamos a intentar efectivamente que nos pierdan de vista las cabezas. Es la primera vez que vemos a este tipo de enemigo, ¿verdad? ¿Puede ser? Ahí está. Cuidado con ese pisotón. Y lenguetazo, obviamente. Estamos quemados, además. No pasa nada. Lo bueno de estos enemigos es que no respawmean, así que... Ahí estamos. Buena sincronización. Fuera. Vale, pues el primer dios guardian ha caído. Con un poco de suerte conseguiremos... Por nivel... Bien, una katana de más nivel que la Nami. Por fin, ya podemos mejorar la Nami. Ahora mismo el sistema de mejoras nos está beneficiando. Pero llegará a un punto en el que no saldrá a cuenta gastarse tanto dinero en mejorar nuestra katana. Esto ya lo comenté. Esto ya lo comenté. En ese sentido, Team Ninja ya había pensado en que igual la gente abusaría del sistema de mejoras. Pensaba que te tumbaría, pero no ha sido así. Ahora sí. Es complicado darle la maldita cabeza a este tipo. ¡Ay, puñetas! Al suelo. Desaparece mi vista. En fin. Al menos ya ha servido de algo la misión. Ya podemos mejorar nuestra Nami. Ahí está. Os recordaba. Sabía que había enemigos aquí. De hecho, me ha extrañado no verlos. Si alguna vez os habéis preguntado cuánto dura este buffo, porque no hay ningún indicador en el juego. Abajo a la derecha, donde están las posturas, podéis ver perfectamente el daño de fuego desaparecer. Conforme dura. Pero cuánto dura ese ataque, hijo mío. Largo. Madre, el amor hermoso. A correr. Menos mal. Armadura de Heike. Y la verdad es que nuestro espíritu aumenta... Bueno, se coge confianza con nosotros muy rápidamente. Es decir, se carga muy rápidamente. Eso está bien. Porque es nuestra... Nuestra fuente principal de daño. El de atrás. Muerto. A por él. Qué ganas de conseguir la onda de aquí. Nos va a facilitar tantísimo el combate contra los esqueletos. Básicamente, una patada y un pulso de aquí. Bastan para matar a un esqueleto. Lo tumbamos y... Uf, se me ha ido el gatillo. Ahí está. Lo tumbamos y... Acabamos con el super fácilmente. Vale, aquí está el segundo dios. Pero antes de activar el encuentro contra él... Algo me ha visto. Ahí estás. Uf. ¿Cómo él puede...? Espérate, espérate que aún me mata. ¿Cómo puede apuntar el gitano abajo? Me cago en su madre. Vamos una cosa más inteligente. Vamos a llamar a este hombre. Y diría que ese tipo no se va a mover. De ahí arriba. Patada. Fijaos la cantidad de ki que le quita una patada a un esqueleto. Al suelo y se acabó. Vale, en principio el arquero no me va a molestar. Sé que me la va a jugar porque... Sé que siempre que dejo a alguien vivo, me la juega. Pero de momento... Se ha ganado un punto... Bien, bien, bien. Genial. Punto de destreza con la katana. No sé para qué lo quería. Ah, sí, para el pulso de aquí. Vale, tenemos al máximo a Kato. Podemos utilizarlo... Si lo necesitamos. Y este es de viento. Así que... Nos vamos... Corriendo como el mismo viento. No. Ven. Ahí estás. Me ha dado. Y tanto que me ha dado. Vale. Un poquito más de estamina. Vale. No me la juego. Esto debería de haberle dejado sin estamina casi. Sí. Ya lo tenemos. Perfecto. Ya es nuestro el segundo dios. Y... Me ha matado una maldita estatua que tira fuego. No os lo perdáis. Ya os dije antes que cuando me dejaba algún enemigo vivo, me la jugaba. Y en este caso no ha sido un enemigo, ha sido una maldita estatua de fuego. Fuera. No. 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 Fuera. Fuera. El dios. Estoy seguro que hay un tesoro interesante y jugoso. Qué pesado es el maldito esqueleto. Vale. Ahí tenemos tesoritos. ¿Qué tenemos por aquí? Amuleto del viento. Aquí no hay nada. Hombre. Era hora. Gracias. Más amuletos de viento. Vale. Bueno, mira. A este tipo le voy a matar como se merece. Por la maldita espalda. Y el punto de ninjutsu, la verdad es que la otra vez lo malgastamos. Lo malgastamos porque compré algo que no puedo utilizar y que creo que jamás voy a poder utilizar. No me he parado a revisarlo, pero básicamente creo que necesito más del estado de ninjutsu para poder utilizar ese objeto. Y obviamente no puedo subir el estado de ninjutsu. Para poder utilizar o para poder invocar. Pero vaya. Para poder generarlo en mi maldito santuario. Así que este próximo punto de ninjutsu que vamos a ganar. Tengo muy claro que lo voy a utilizar en los ataques por la retaguardia. Los backstabs. Ya que sin un backstab no me siento cómodo tampoco. El parry está bien, pero un backstab siempre está bien también. Un backstab siempre viene bien. ¿Le he vuelto a dejar sin estamina? Increíble. Seguramente es porque le ha afectado el... ¡Sal de ahí! Uf, menos mal, he parado el primero. El elemento de agua hace bastante años de estamina. Aún no tengo muy claro lo que hace. Espero que alguien me haya iluminado en los comentarios del anterior vídeo. ¡Epa! Fuera. Y fuera. Martillo. No me la quiero jugar porque aquí tenemos... Un atajo a punto de ser desbloqueado. Gracias por ese veneno. La verdad es que no me estoy quedando sin antídoto. Estoy abusando de ellos a saco. Y no me estoy quedando sin ellos. Por cierto, aquí recuerdo que hay una pared invisible. Bueno, pared invisible. Un demonio pared. Un yokai pared. Y vamos a poner en práctica... Una cosa que aprendí hace muy poco. Aunque creo que en esta pared va a ser complicado. Vale, perfecto. ¿No hay ningún revenant cerca? El tema es que según estuve investigando... Las paredes también reaccionan a los gestos. Pero no al gesto que hagáis. Me cago en la leche, me he caído. Y no la he tirado, soy listísimo. Bueno, no pasa nada. Subiré y... Daré toda la vuelta. Si está todo el mundo muerto, no hay problema. ¡No! La trampa. Lo he recordado justo a tiempo. Ha caído una pedazo de piedra. Pero vaya, el tema es que las paredes reaccionan al tipo de gesto que hagáis. No al... No al gesto en sí. Es decir, si hacéis un perdóname o un salúdame, me cago en todo. No es que... No es que reaccionen a ese tipo de gesto. Sino que más bien reaccionan al color del gesto. Ahora lo vais a ver. Primero voy a coger mis cosas y luego lo vais a ver. Vale. Ya estamos otra vez aquí. Bueno, el tema. Como vais a ver enseguida, en cuanto mate al desgraciado que sube por aquí. Esta pared va a reaccionar a los gestos que le haga. Si le hago un gesto que no le gusta, se va a enfadar. Y tendremos otra oportunidad. A la tercera, obviamente, nos caerá encima si no le gusta. Normalmente, y eso es algo que leí por internet, suele haber un ravenante, es decir, un... Como lo llaman, un espíritu rojo. Cerca de la pared. Indicando... O sea, descartando uno de los símbolos. Es decir... Puede poner aplastado por un yokai por ser demasiado amistoso. Eso hace referencia a los gestos amarillos. Por ser demasiado violento, hace a los rojos. Por ser respetuoso a los azules. Pero esta vez no hay nada. Así que vamos a jugárnosla. El azul no le ha gustado. Parece que el amarillo, sí. Y así es como podéis desbloquear las paredes sin riesgo a pelear con ellas. Y es algo que a mí me da súper bien. Porque se me da fatal enfrentarme a las paredes. Así que en esta serie me va a hacer el papelón. Como aquel que dice. Es un detalle muy interesante. Me encanta que los gestos sirvan para algo. Me encanta. Ahí estás. Joder, cómo tardas en ese segundo golpe desgraciado. Pensaba que no lo harías ya. ¡No! Estoy muerto. Me cago en todo. Me cago en todo. Lo peor de todo es que recordaba la trampa, ¿eh? Eso es lo peor de todo. Me cago en todo. Vale. Aquí había otro más, ¿verdad? Ahí estás. Uno. Y no. ¿Este sí? Sí, este sí. Vale. Y nuestro último dios de la ira. O como se quiera llamar. Es el de agua. Así que... La reikiri nos va a ir muy bien. ¿Quién se está quemando? ¿Y por qué? No. Te vayas. Me he vuelto a dar un sopapo. ¿Qué te cagas? En realidad, diría que el fuego va mejor. Así que... Vamos a ello. ¿Por qué me ha tirado al suelo? Me cago en todo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde, puñetas, estamos? Madre de Dios. Esto ha pasado de ser muy buena idea a ser muy mala idea. ¿Dónde estamos, tío? Me he perdido completamente. Lo peor de todo es que el tipo... Vale, genial. Seis man de carnicería. A correr. Ven a mí. Ven a mí. Necesito que hagas un ataque que pueda esquivar. Ese está bien. Ya le tenemos paralizado. Ahora que nos tire o que no se caiga él. Y está muerto. No pasa nada. No pasa nada absolutamente. Oh, sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa. ¡Corre! ¡No! Desgraciado. Lo dicho. Voy a pelear con él en su misma sala. Estoy hasta las narices de que... De que la sala me esté suponiendo un problema. De que la zona me esté suponiendo un problema. El hecho de no poder tener movilidad... No me está dejando alternativa. Y me toca tirarme de cabeza contra él. O me toca esquivar hacia adelante o hacia atrás. En lugar de en otras direcciones. Y eso me está dando muchos problemas. No sé si os habéis dado cuenta. Total, vamos a intentar acabar con las malditas cabezas volantes. Antes de enfrentarnos a él. Sé que va a ser un coñazo. Pero vamos a intentarlo. Y luego veremos. Hay una forma muy fácil de acabar con las cabezas. Que es dándoles un tiro en la cabeza. Hay una que debería morir sola con el fuego. Estoy viendo ya. Entramos. Fuera esto. Una menos. Lo malo es que ahora tenemos el arma llena de... Agua. No pasa nada. Cambiamos de arma y ya lo tenemos libre. Este es un dios de agua. Así que no le va a afectar para nada. Bueno, de agua. Ya sabéis que es hielo. Pero no le va a afectar para nada. Ese elemento. Fuera. Y ahora vuelve otra vez. Lo bueno es que está ya paralizado. Y hace esa electricidad. De hecho, no sé si expliqué en el capítulo anterior. Estuve hablando de los efectos de los diferentes elementos. Y no dije la electricidad. La electricidad, básicamente, como habéis podido comprobar, paraliza al enemigo. Y le hace ir más lento. Lo cual siempre se agradece. Amorito de Dios. No sé qué. Perfecto. Amorito de amor y de agua. Echemos un vistazo a lo que hemos conseguido. Eh, aquí hay dinero. Bien. Tenemos a Aishonade y a Daiba Washi. Y un mechón de joven ninja que voy a utilizar ya. Receptor espiritual. Tenemos el de mago mío por ahí que no sé para qué lo quiero. Ya lo utilizaré por lo pronto. Epa. Quiero. ¿Cuál era? Este, ¿no? Aquí los enemigos que no te han visto he usado triángulo para acabar con ellos. Bueno, para utilizar un ataque potente por la espalda. Vale. Por el momento me voy a guardar el de magia. Y ahora podemos hacer esta misión secundaria que es la magatama de fuego. Que estaría bien porque sirve para los herreros. Sirve para, digamos, mejorar su forja. Si mal no recuerdo. Pero no sé si quiero hacerla ahora. Es un poco coñazo. Quiero fabricar armas más potentes. Pero necesito... Podéis pediros que me traigáis la fuente de esas llamas. No recuerdo exactamente dónde estaba. No recuerdo si había que ir a algún sitio en particular. Si era muy larga, muy corta. Lo que sé que no vamos a hacer es ir a la misión principal. Porque el siguiente... Bueno, digamos que el siguiente jefe es complicado. Y... Quiero conseguir un poquito más de... De armaduras. Vamos a ver. Nami. No, remodelar no. Combinar arma. Nami nivel 31. Nivel 36. Me va a subir... Me va a ir... La verdad es que va a subir muchísimo de daño. Bien. Y... Raikiri. 234. Perfecto. Seguimos mejorando nuestras armas. Pues bien, antes de enrollarnos más. Vamos a hacer rápidamente esta misión. Muy, muy rápidamente. Iremos de cabeza. Vamos a seguir la brújula y vamos a ir directos a donde está. ¿Era por aquí? No. Estaba cerrado. Entiendo que debe de estar donde... Donde estaba el jefe, creo. Toma ya. Toda la cabeza. Ja, ja. Eh. No te rías tanto. Celuloide porque... Me cago en la leche. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Intenté hacer un parry. Y supongo que... Baja. Supongo que... La posición no era la correcta. Por esqueleto. Se habrá quedado frito con ese golpe. Vale. Eh... Vamos a ir rápidamente a donde toca. Que básicamente es... Por aquí. Entiendo que hay que ir a donde peleamos con el jefe. Así que... Vamos a subir por aquí. Y vayamos directos. La misión principal es complicada. Es complicada. Y es un jefe súper interesante. Muy, muy interesante. Pero... Uno... Bueno. Podríamos hacerlo. No me malinterpretéis. Es decir, el nivel no va a cambiar demasiado las cosas. Porque no podemos subirlo. Básicamente. Pero vaya. La misión es muy larga. Sé que voy a morir dos mil veces porque... Es una de las misiones más coñazo en cuanto a escenario. El diseño del nivel es horrible. No me gusta nada. Tengo que reconocer que no me gusta nada. Porque está lleno de... Pozos sin fondo. Tenemos un punto de samurai. Y un punto de magia. ¡Oh mío! ¡Y mi muerte! Fantástico. Aún no soy capaz de... Eh... Deducir. Si van a hacer dos golpes... Si van a hacer tres golpes... Esos esqueletos gigantes son el... El... El cáncer de mi existencia. O sea... No hacen más que darme por saco. Hola, ¿qué tal demonio? Se ha quedado mirándome ahí el yokai. En plan... ¿Qué tal? Y unos cuantos antídotos. Está bien porque... No sé cómo consigo tantos antídotos, pero nunca me quedo sin ellos. Bien. Muerte. Un elixir que voy a utilizar sin duda. Y antes de que la líe... Ahí está. Abrimos esta puerta. Tengo frames de invisibilidad mientras abro la puerta. Así que... No me molestes. ¡Al suelo! ¡Ja, ja! Me he visto muy convencido a punto de pegarme un hachazo. Menudo... Hostia, me acaba de reventar. No pasa nada. Tenemos el atajo abierto. Maldito esqueleto. Vas a pillar. Maldito esqueleto. ¡Oh! Necesito el pulso de aquí. Necesito el pulso de aquí. Pero ya. ¿Dónde está mi espíritu aquí? Vale. Ahí estamos. Una... Y dos. Y... Fuera. Eso es lo que teníamos que estar haciendo todo el rato. En vez de... Tonterías. ¡Lárgate ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto drama para nada, eh! ¡Cuánto drama! Este me gusta matarle, la verdad. Es de los demonios más débiles. Este tipo de demonios. A ver si le puedo apuntar más fácil sin marcarle. Sí, mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Vale. Y aquí debería estar la magatama de fuego, ¿verdad? Tendrá algún demonio de estos chungos. El veneno ha vuelto. Y como estáis viendo, hay varias fuentes. Aquí hay una. Por aquí debería haber otra. Vale. No, no, no. No tengo proyectiles de fuego. Y eso es todo. Así que... No me dispares. Pensaba que iba a tirar una granada. El tipo que me acaba de tirar una piedra. Una granada ahí al lado de esos contenedores de pólvora. Vamos, tío. Creo que sois suficientemente inteligentes como para deducir lo que puede pasar. Ok. Fuera tonterías. Fuego para los yokais. Fuego purificador. Casi me tira por un agujero. ¿Es un agujero? No, qué susto. Estaba atacándole con la postura alta. Ah, aún no le he... Aún no le he abierto la cabeza. O me la va a abrir la mía este paso. Vale. ¿Qué ha hecho? Se levanta. Me están pasando las cosas más raras en mí últimamente. Me quedo con el bug del capítulo anterior. El tipo que se me tiró encima sin cabeza. Eso fue... Vamos, de libro. Me acabo de hacer un combo bastante interesante. Le he triumbado. He podido beneficiarme del daño en caída, que es un crítico como una catedral. Más el daño tumbado. No está mal. No está nada mal. Ups. Estoy utilizando flechas especiales. Vale. Entiendo que la aparición que está a mi derecha tendrá el Tamahame ese, como se quiera llamar. Así que... Vamos a luchar contra... Uf. Soy chile incombustible. Algo me dice que no debería. Un tipo con dos katanas no hace más que darme problemas siempre. Por suerte quitan poca vida. Pero... Me consumen mucho aquí y es difícil hacerle parries. Que es mi fuente principal de daño ahora mismo. Pensaba que lo tendríamos en el suelo ya. Ahora sí. Daño en caída. Y eres mío. 19 de honor. En algún momento de la serie tendríamos que hablar del honor. Aunque creo que me lo voy a reservar para cuando juguemos un poquito más en serio a Nioh. Ya que el honor solo influye en... Digamos, el juego... Bueno, estéticamente influye, vamos a decir. Aunque se puede utilizar para varias cosas. También... Es un elemento clave del online, diría de Nioh. Me cago en mi vida. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cómo estamos con esta misión, macho? Vamos a dejar de... Ser tan... Temerarios. El clutch. Lo que hablamos en el anterior capítulo. Ya basta de eso, ya basta de eso. Hay que jugar un poquito más sobre el seguro. Porque me la estoy jugando a tope. En este caso lo que voy a hacer... Va a ser reservarme la cabeza para el final. Joder. Le he dado de pleno, ¿eh? Y no quería, chavales. No quería para nada. Lárgate de aquí. Y no se te ocurra volver. Vale. Ok. Ahí tenemos al que nos va a soltar. El Tamahagane. Está justo aquí delante. ¿Qué tienes tú? Una lanza. Vamos a limpiar un poco la zona. Uno menos. Y por ahí hay un par de zombies que me pueden fastidiar. El enemigo no es un enemigo difícil. Es... Este que tiene un solo ojo. Diría que es el Ciclope aquel. Y en sí ya sabéis que no son muy difíciles estos enemigos. Ups. Vale. Fuera. Cago en la leche. Pero ¿qué pasa? Todo me mata de un maldito toque. Es increíble. Es increíble. Vale. 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 Gracias por ver el video. Me cago en la vida. Ahora. Ya lo tenemos paralizado. Ahora ya no es ningún problema. Madre de Dios. Ha costado la maldita misión. Ha costado. Me cago en todo. ¿Hay algún tesoro que podamos coger? Sí. Podemos beneficiarnos un poquito de esto. Esto que iba a ser una expedición rápida o una misión chorra se ha convertido en una pesadilla. Madre mía. En fin. Vámonos de aquí. Pues qué bien. Ya lo tenemos. Se me ve súper entusiasmado. Hemos conseguido algún arma de mayor nivel. Esta. Vale. Bueno. No está mal. Nada. Por aquí. Y por aquí. Oh. Qué chula. Buah. Pesa la vida por eso. Pesa muchísimo. Esta no está mal. Vale. 88. 88. No está nada mal. Me lo voy a poner. Con esos pompones. Ay. Qué graciosos. 56. Vale. No está mal. 69. Y pesa menos. No. No te cortes. Y 46. Y pesa menos. Podemos llevar ahora. Algo un poquito más pesado. Esta de aquí. Llegar a 29 de defensa. Genial. 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 Pues. Poquito más que hacer chicos. En el capítulo de hoy. Oh. Muy bien. Esta magatama está súper bien. Combate cuerpo a cuerpo. Enemigo eneminado. Nos da más defensa. Introducción de daño recurrente por fuego. Estoy viendo un poquito también. Qué nos puede ayudar a defendernos más. Contra los yokai. Vamos a ponernos esto. Porque la verdad. Por muy bien que esté esta. No nos va nada bien. Lo de conseguir más anrita. Etcétera. Lo del daño por fuego. Sí. Ya sé que me la voy a dejar. La defensa que tiene. Pero hay bonusos que no nos van bien. Simplemente porque no nos beneficiamos para nada de la anrita. En fin. Voy a remodelar al samurai. A nuestro William un poquito. Me gusta este color rojo. Igual trabajo un poco con él. Y para el próximo capítulo iremos un poquito diferente. Pero vaya. Seguime en Twitter. Pasaré cuando saco vídeo. Y a ver cuando hago más directos. Y si queréis apoyarme en Patreon. Tengo un Patreon. Enlace a Twitter, Twitch y Patreon. Debería de estar en la descripción del vídeo. Y un poquito más. El capítulo de hoy ha sido un poquito más secundario. Pero en el próximo iremos a por nuestro querido amigo Lumi Bozu. En esta misión resurgen los bramidos del mar. Y bueno. Digamos que va a ser un poquito más complicada que estas misiones que hemos hecho hoy. Pese a que la segunda me ha costado la vida. Hemos hecho todas las misiones secundarias en esta región. Me siento hasta mal de no haberlo hecho en la primera. Pero vaya. También eran un poquito más aburridas. Estas recompensas eran medianamente interesantes. En fin chicos. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta otra.